Y hablando de más fauna marina, como el video que les pasamos hace rato en la mañana, vean nada más qué belleza, cómo ven que científicos que nadaban en la isla de Nukú, allá en el Pacífico Sur, han descubierto lo que ellos llaman, vean nada más, la primera instancia de una tortuga bioflorescente que fue encontrada en la naturaleza. Y bueno, esta es una reacción natural creada dentro del organismo de algunos animales para poder crear su propia luz y ver mejor y bueno, así adaptarse obviamente a su ambiente, el cual es un proceso natural donde vean esto, tienen la capacidad de absorber lo que es la luz azul para emitirla en su cuerpo en colores rojos, naranjas o verdes. Y bueno, así poder explorar obviamente los rincones más profundos del mar. Y bueno, escuchen esto, también está un poco triste este asunto porque bueno, estas tortugas están en peligro crítico de extinción y no gracias al cambio, climático, sino a la pérdida de su hábitat, obviamente por causa del hombre, por la caza furtiva y muchas veces porque terminan como captura incidental de prácticas pesqueras. Así es que bueno, ya sabemos, ojo todos por favor, todavía es un buen momento donde los grandes o pequeños esfuerzos o cambios que hagamos pueden salvar a estas y muchas otras especies. Pero por el momento, un muy buen hallazgo por la ciencia, por estos científicos que se sacaron un premio al ver y poder visualizar esta tortuga bioflorescente. Yo supongo que son estos animales que llegan a profundidades, iba a decir profundidades muy profundas del mar, pero pues para poder ver, ¿no? Tienen que brillar para poder subsistir y para poder sobrevivir y adaptarse a su medio ambiente y vean nada más qué cosa también. Es que es tan inteligente la naturaleza que mira, justamente para darse luz, ellos mismos como desarrollan ese mecanismo. Y es bien importante, fíjate, cuando la gente dice, es que yo qué puedo hacer para ayudar al planeta o a las especies, lo que sea. Mire, con que no las moleste, es suficiente. Con que efectivamente los pescadores tengan los cuidados y los protocolos para no llevarse al momento de hacer todas estas capturas, especies como estas. Ya con eso. Claro, si vas al mar, no ponerte donde están las tortugas con sus huevos, sus huecillos y eso, no pisar, todas esas cosas, por favor, mucha conciencia. Pero bueno... Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.